En este momento estoy llegando a visitar el set de rodaje de la película al final del túnel protagonizada por Lios Baraglia, por Pablo Charri, coproducción con España y seguramente el recorrido que vas a ver ahora que voy a hacer junto con vos te va a alucinar La película se trata de la historia del personaje de Joaquín que por las circunstancias de la vida es un tipo que ha perdido, lo ha perdido prácticamente todo ¿Sabés qué? No creo que sea lo que está buscando Subí, míralo Ok La salida de la terraza está justo al lado de la puerta del baño Ok Luego de la llegada de una mujer con una hija que le recuerda de alguna forma a la familia que perdió al él alquilar una habitación en su casa para tratar de pagar sus gastos porque realmente está en una situación financiera muy complicada descubre que debajo de su casa está pasando un túnel de la ferretería de al lado hacia el banco que está del otro lado de su casa con la intención de esta gente que lo está construyendo de robar el banco A medida que va avanzando los fotogramas empezamos a ver verdaderamente cuál es el plan de Joaquín Ok, ¿sí llena bien? Parece que sí Anota Acá casi 747 y 748 no están conectadas a la alarma pero no la podemos tocar Para mí hay como dos películas, ¿no? Hay una película que es una peli de acción, de thriller, de cine negro además por cómo está rodada la peli y por otro lado todo lo que pasa en la casa de Joaquín es un drama o sea, es una película que lo que consigue es hacer que esos dos géneros, esos dos mundos se unan de una manera hecho por Rodrigo Magistral A mí me parece una combinación infinitamente más interesante que simplemente una peli de acción Lo que viste recién fue el recorrido por el set de Al final del túnel Lo que vas a ver a continuación es el avance Disfrútalo Imagínate que estás en un pasillo muy angosto con dos puertas Al final del túnel ¿Qué puerta vas a elegir? Estreno 21 de abril Disfrútalo De repente Séste 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 Dé producción Séste